Con buen éxito, el mando del quinto comando militar finalizó en Nueva Guinea, Celaya Central, el plan de protección a la cosecha cafetalera 2020-2021, logrando reducir a su máxima expresión los delitos de robo en sus diferentes modalidades. Fue como un componente porque el ejército siempre nos ha venido apoyando a los productores y ganaderos de Nueva Guinea, pero con este reforzamiento para garantizar la cosecha cafetalera, fue maravilloso. Durante la ejecución del plan de protección, el mando del quinto comando militar desplegó más de 80 soldados, quienes realizaron 280 misiones de patrullajes y aseguraron el traslado de valores a diferentes fincas que superó los 42 millones de Córdobas. Toda la sociedad pudo desarrollarse en un ambiente de seguridad y de tranquilidad en más de las 500 haciendas y fincas medianas cafetaleras. De acuerdo a las estadísticas presentadas por uno de los dirigentes del sector cafetalero de Nueva Guinea, celebró el sobre cumplimiento de la producción 2020-2021. Nosotros como productores logramos la meta en producción que eran 120.000 quintales oro de café robusta, cosecha 2020-2021. Al finalizar la actividad, el jefe del quinto comando militar asumió el compromiso de mantener las tropas en la zona para fortalecer el plan de seguridad en el campo. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.